Hola, hola chicos. Bienvenidos a H5P Aficionados. En este capítulo lo que vamos a hacer es hablar del tour virtual 360. Respondamos por tanto qué es un tour virtual 360. Y lo vamos a dividir, esta pregunta, en dos. Por un lado, qué es un tour virtual, y por otro, qué es 360 grados en este caso. Bien, para entender lo que es un tour virtual, pues es esa herramienta que nos permite dar información acerca de lo que hay en nuestro entorno. Pues bien, utilizando un móvil, una tablet, por ejemplo, saber información de un determinado edificio, de un determinado objeto, siempre dentro de un espacio. Otro ejemplo muy visual es el de los museos. En estos museos, gracias a las aplicaciones de tour virtual, podemos conocer información tanto del autor de una obra como de un cuadro, e incluso saber la intención del autor en cuanto a su expresión o sus problemas cuando tuvo a la hora de hacer la pintura. Bien, vamos a ver este ejemplo, que es un ejemplo que creé dentro de mi propia web. En el que se puede ver un tipo de recurso educativo, que sería otro ejemplo de uso, para, en este caso, conocer un simulador de navegación. Este es un simulador dentro de una clase, y como veis son imágenes 360 que se pueden rotar, y accedemos a distintas secciones de esta aula, y tiene también información propia. Este sería un ejemplo. Y otro ejemplo sería, pues el que ofrece la propia web de H5P. Aquí podemos ver un montón de ellos, y vamos a buscar ahora el que nos interesa, que es el de VirtualTool 360. Bien, fijaros que siempre en la parte superior de los ejemplos, hay como unas flechitas para navegar. Esto significa que hay más de un ejemplo. En este caso hay el ejemplo inicial, que es este, y tendríamos aquí otro. Vamos a ver este ejemplo, que es una manera de ver otra utilidad, es decir, acceder a un sitio turístico donde hay distintos accesos para ver, por ejemplo, distintos puntos. Como veis aquí, esta sería una imagen estática, y tiene mayores puntos de información. Esos puntos de información pueden ser, o bien texto, vídeo, como en este caso, o incluso, pues una imagen estática. ¿Vale? Bien. Hasta aquí lo que es ejemplos. ¿Vale? El propio que os enseñé, y el de la propia página. Bien. Entonces, ahora vamos a las ventajas. Bien. Las ventajas principales son bastante obvias. Primero, que mejora la visibilidad de los contenidos. Segundo, enseña en detalle interiores y exteriores, como hemos visto con el ejemplo de... el sitio turístico. También elimina barreras geográficas. Obviamente, no podemos estar en ese punto, si no hacemos un viaje. Y también elimina barreras de acceso. Si por lo que sea, ese recurso está en rehabilitación, o tiene un aforo limitado, no podríamos hacer esto. Nos permitiría tener un primer vistazo. Y obviamente tiene muchos más. Entonces, para esta parte, lo que os invito es a que me mandéis vuestros propios ventajas, las que reconocéis que pueden ser interesantes a la hora de aplicar este tipo de recurso. Y podéis ponerlo como un comentario dentro del propio vídeo. Muy bien. Vamos a la acción. ¿Qué quiere decir que vamos a la acción? Pues vamos a hacer nuestro primer ejercicio de Virtual Tour 360. Para ello, os recuerdo que siempre hay que servir una estrategia, que sería la de crear vuestro propio contenido dentro del área personal, una vez que ya tengáis la cuenta creada. Siento decirlo, pero os recuerdo que si no tenéis la cuenta creada, veis el primer vídeo que he publicado, que explica muy clarito cómo crear vuestra propia cuenta, incluso un ejemplo. Vale. Entonces, el primer paso es crear un nuevo contenido 85P. Segundo, buscar el tipo de recurso, que este sería un Virtual Tool. Y tercero, agregar configuraciones. En función de cada tipo de ejercicio, tendrán más o menos configuraciones. Y último, guardar. Y muy importante, fijaros, hay que guardar. ¿Por qué lo digo? Porque me están llegando bastantes correos. Oh, lo he perdido. ¿Lo puedo recuperar? No. Hasta el momento no tenemos esa bandeja de papelera donde guardar. Por lo tanto, acordaros siempre de guardar. Lo llenáis de los campos operatorios y guardáis. Y luego siempre tenéis tiempo a modificar. Y por último, mostraré nuestro correo. Muy bien. Vamos a la acción. Ahora sí. Bien. Vamos a la acción. ¿Y eso qué significa? Que nos vamos a nuestra cuenta de correo, a nuestra área personal. Aquí dentro del perfil de H5P, veis que aquí yo tengo varias. Y lo que vamos a hacer es agregar uno nuevo. Aquí tenéis tryout. Un detalle aquí es que aquí podéis ver tryout, pero si vais a ver todos los documentos, todos los ejercicios que tengáis, el nombre del botón cambio. Vale. Es un pequeño fallo que tiene H5P, pero no os preocupéis por eso. Vamos a crear nuevo contenido. Y ahora lo que tenemos que hacer es buscar. Vale. Buscamos Virtual Tour. Muy bien. Seleccionamos Virtual Tour. Y ya estamos dentro. Vale. Entonces, lo que os dije. Lo primero que tenéis que hacer es rellenar los compras obligatorios. Entonces, pues rellenamos con el nombre que queramos. Vale. Y vemos que no hay más compras obligatorios. Muy bien. Pues guardemos safe aquí a la parte inferior. Esperamos a que se guarde. Y muy bien. Aquí tenemos. Obviamente no se ve nada porque no hemos agregado ninguna imagen. Entonces, nos vamos al modo edición. Ahora estamos en el panel de edición. Y vamos rellenando los datos que vamos viendo. Vale. El título lo hemos rellenado. Y vemos que aquí tiene varios apartados. Vale. Uno, el de comportamiento. Que va a tener más o menos configuraciones. Pero el que nos interesa a nosotros es este. Vale. Cada una de las imágenes que insertemos van a ir por escenas. Vale. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Primero lo que tenemos que hacer es agregar una nueva escena. Y aquí estamos. Rellenamos de nuevo los campos obligatorios. Entonces, 360. Bueno, yo pongo este nombre, pero podéis poner el que queráis. Vale. Que os interese. ¿Qué más? O pagamos obligatorios. Parece que no hay ninguno más. Vale. Vamos a poner de todas formas una descripción. Descripción. Y vamos a agregar una imagen. Este sí que es un campo obligatorio. Campos obligatorios, recuerdo, son aquellos que tienen asterisco rojo. Muy bien. Obviamente, esta imagen tiene que ser una imagen 360. Vale. Esperamos que cargue. Veis que tiene una pequeña limitación. Vale. No podemos subir contenido. En este caso, una imagen 360 mayor que 16 megas. Vale. Es bastante buena la limitación. Es decir, nos deja holgura para subir imágenes de alta densidad. Vale. Es decir, que pesan bastante. Por lo tanto, aquí está. Aquí tenemos lo que es la imagen 360. En este caso, de un taller, de un centro de FP. Y veis que podríamos guardar para ver el efecto. Pero vamos a hacer una cosita. Vale. Importante. Aquí tenemos varias opciones. Una es la de Set Starting Position. ¿Qué significa esto? Pues esta será la posición a partir de la cual empieza la imagen a visualizarse. Imaginaos que queréis que empiece visualizándose, yo qué sé. Pues por ejemplo, ese bidón. ¿Vale? Clicáis aquí, Set Starting Position. Y esta sería la primera, lo primero que se vería. ¿Vale? Aparte tenéis aquí, Go to Scene. Aquí como tenemos solo una, ¿vale? Vais a ver aquí que aparecerán, irán apareciendo nuevas escenas. Aquí, pues para este botón haría falta tener más escenas. ¿Texto? Bueno, pues sería un texto que vosotros agregaréis donde queréis. Por ejemplo, Hola. Sería un texto que agregaríais donde vosotros queréis. ¿Vale? Podéis arrastrar el botón y ponerlo para dar información de qué es este bidón. ¿Vale? O podéis hacer otro texto y decir, pues... Muy bien, pues este de aquí es un Maricard. Por ejemplo. Es decir, son distintos botones de información que nos permiten añadir distintos tipos de contenido. Como un simple choice, un resumen, un vídeo, un audio incluso, ¿vale? De fondo, por ejemplo. Una imagen, como hemos visto en el último anterior, para rellenar este contenido. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es guardarlo. Lo guardamos y veremos el modo vista de este ejercicio. ¿Vale? Este sería el ejercicio. Y vais a comprobar que la primera imagen que se ve sería esta. Aunque luego, al pinchar y arrastrar la mano, en este caso el ratón, ¿vale? Podríamos girar todo alrededor, incluso por arriba y para abajo. ¿Vale? Podríamos, por lo tanto, ver todo lo que hay alrededor de esta imagen. Pues nada, solo me queda despedirme. Deciros que estoy muy contento de la acogida de todos estos vídeos que estoy publicando y todo es gracias a vuestra simple colaboración de suscribirse y darle al like a los vídeos que os gustan. Nada, pues os animo a que sigáis suscribiéndose, a aquellos que no están suscritos y darle al like a este u otros vídeos. Muchas gracias. Nos vemos en más interesantes vídeos de esta potente herramienta. Hasta la próxima.